Namaste, mi nombre es Viridiana, un gusto que me estás acompañando en este nuevo video que va a estar dedicado a la realización de tres tutoriales. Vamos a comenzar con dos de las posturas más básicas y más sencillas dentro de la práctica de yoga pero que surgen muchísimas dudas al momento de realizarlas. Posteriormente vamos a pasar con una postura de nivel intermedio y vamos a finalizar con una postura de alta flexibilidad de nivel avanzado. Vamos a comenzar con las primeras posturas. Estas posturas son la postura de Bhuyangasana o cobra y la postura de perro mirando hacia arriba que son posturas de alguna forma muy parecidas pero que tienen grandes diferencias. Recuerda que antes de realizar este tipo de tutoriales debes de preparar muy bien tu cuerpo así es que te sugiero que hagas una ronda de cinco vueltas de Surya Namaskar para calentar el cuerpo o posteriormente después de realizar alguna de tus prácticas puedas realizar este tipo de tutoriales sin ningún problema y tu cuerpo ya esté mejor preparado. Vamos a comenzar con Bhuyangasana. Bhuyangasana es una de las posturas de yoga en suelo. Es de las más sencillas, de las que aprendemos al principio cuando estamos comenzando pero que tiene muchísimo que ver sobre todo con la alineación de nuestra columna y cuidar mucho también la alineación de hombros. Vamos a comenzar. Vamos a ponernos en postura de cuatro puntos. Vamos a bajar completamente el cuerpo al tapete. Es muy importante que tus pies estén abiertos al ancho de tu cadera. Tus empeinas estén muy bien plantados en el tapete. En Bhuyangasana vamos a hacer tres versiones. Vamos a comenzar con una cobra pequeña. Tus manos van a la altura de tus hombros, tus codos van hacia adentro. Es muy importante porque cometemos el error de abrir. Vamos a colocar codos hacia adentro y hacia abajo. Eso me da la oportunidad de llevar precisamente mis hombros lejos de mis orejas. Coloco codos hacia atrás y hacia abajo. Y a partir de aquí empujo el tapete. Y subo. Me puedo quedar aquí. Es muy importante la mirada al frente. Abdomen fuerte hacia adentro. Y bajo. La cobra la vas a poder ir graduando de acuerdo a la flexibilidad de tus lumbares. Puedo ir subiendo más. Voy empujando más. Y despego la pelvis. Mirada al frente. Aquí imagina que hay un hilito que está tirando de tu coronilla. Y está alargando más la espalda. Codos hacia atrás y hacia abajo. Bajamos. Lleva tu frente al mat. Me tomo aquí una respiración. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Excelente. Nuevamente. Voy despegando mi pecho del tapete. Y voy subiendo a una cobra más alta. Si te das cuenta, mis brazos están semiflexionados. Estoy despegando aún más mi pecho. Llevándolo más al frente. Tus manos, tus dedos están semiaviertos. Sigo en la misma posición. Es muy importante que vayas graduando. Tu flexibilidad, tu condición, que escuchas a tu cuerpo. Este es Buyangasana o Cobra. Voy bajando nuevamente al tapete. Ahora vamos con la postura de perro mirando hacia arriba. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre Cobra y Buyangasana. Nuevamente voy a comenzar aquí. Lo que voy a hacer es despegar las piernas completamente del tapete. Para esto puedo entrar a partir de una cobra. Y despegar. Extender completamente mis brazos. De esta manera. Mis empeines siguen muy bien cimentados. En el tapete. Empujo. Mi mirada va hacia arriba. Aquí te recomiendo que no lleves la cabeza hacia atrás. Porque estamos colapsando las cervicales. Simplemente es tu cabeza al frente. Quizá un poco inclinada hacia atrás. Pero tu mirada va arriba. Justo es perro mirando hacia arriba. El dris diez hacia arriba. Y vamos bajando. Voy bajando nuevamente. Exhalo. Lleva tu frente al tapete. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Excelente. Voy a llevar mi pelvis hacia atrás. A la postura de balasana. Para descansar un poco más mis lumbares. Descargarlas. Nuevamente. Cuatro puntos. Aquí también podemos ir a una plancha. Y a partir de aquí. Entrar a urba muques vanazano. Perro mirando hacia arriba. Coloco empeines. Y bajo la pelvis. Espalda larga. Hombros completamente lejos de mis orejas. Brazos extendidos. Abdomen fuerte. Lleva tu ombligo en dirección a la columna. Y mi mirada arriba. Tres respiraciones aquí. Empujo el tapete. Empujo el tapete. Excelente. Y voy bajando nuevamente. Codos adentro. Bajo. Meto deditos. Y voy atrás. Balasana. Ahora lleva tus brazos hacia atrás. Y me toma un par de respiraciones aquí. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Regresa tus brazos al frente. Nuevamente regreso a postura de cuatro puntos. Cierra tus rodillas. Vamos a comenzar ahora con la segunda postura de nivel intermedio en flexibilidad. Que es el arquero. Vamos a sentarnos a lo largo de nuestro tapete. Vamos a comenzar en Dandasana. Piernas largas a lo largo de tu tapete. Tus manos a tus costados. Hombros lejos de tus orejas. Vamos a tomarnos aquí un par de respiraciones para concientizarnos de la postura del cuerpo. Inhalo. 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 Exhalo. Excelente. Con esa conciencia de que tu espalda está larga, tu abdomen está hacia adentro, vamos a inhalar. Llevo brazos a los costados, mirada hacia arriba y voy al frente. Voy a llegar a mis pies. Voy a enganchar con mis dedos índices ambos dedos de mis pies, los dedos gordos. Lo que vamos a hacer es dejar la pierna derecha completamente en el mat y mi pie izquierdo lo voy a llevar hacia atrás. Justamente convirtiéndome en un arco. Mirada al frente y voy a jalar mi pie izquierdo y lo voy a llevar hacia atrás. Mucho control, mucha flexibilidad y voy hacia atrás. Mi codo va hacia arriba y hacia atrás. Mirada al frente, abdomen hacia adentro. Me tomo aquí algunas respiraciones. Excelente. Y bajo. Regreso de la misma forma en la que entré. Regreso. Espalda larga. Suelto deditos. Bajo antebrazos al tapete y llevo mi frente en dirección a mis piernas. Inhalo. Exhalo. Me incorporo despacio. Y ahora vamos a hacerlo del otro lado. Nuevamente. Inhalo. Voy al frente. Tomo ambos deditos de mis pies. Y ahora es el turno de mi pierna izquierda de quedarse completamente estirado en el tapete. Y llevo mi pie hacia atrás, mi pie derecho. Estiro. Codo hacia arriba y hacia atrás. Mirada al frente. Abajo. Excelente. Nuevamente. Espalda larga. Y suelto deditos. Y bajo. Me tomo aquí un par de respiraciones. Voy subiendo y me incorporo. Y ahora vamos con la última postura, que es una postura de alta flexibilidad. Es para niveles avanzados, que es la postura de Krunchasana o la Garza. Igualmente vamos a empezar en Dandasana. Piernas largas. Y vamos a comenzar llevando nuestra pierna izquierda hacia atrás. Esta postura, si sufres de dolor de rodillas o si tienes algún tema en lumbares, es mejor no realizarla. Te doy como un tip para esta postura. Lleva tu gemelo hacia afuera, haciendo espacio justamente para quitarle más tensión a la rodilla. Te voy a enseñar la postura en la que puedes llegar y puedes permanecer sin ningún problema. Vas a tener los mismos beneficios. Y posteriormente te voy a dar algunos tips para profundizar más. Espalda larga. Siempre recuerda mantener tu postura. Voy a llevar mi pie hacia arriba. Voy a tomar los deditos con ambas manos. Y voy extendiendo. Una vez que yo aquí engancho, y aquí me puedo quedar sin ningún problema. Krunchasana. Esta es la postura de la Garza. Vamos a ir profundizando más. Recuerda siempre escuchar a tu cuerpo. Me voy concientizando más. Recuerda que la flexibilidad es permitirle expresarse al cuerpo. No esforzarlo, es relajar justamente para que nuestros músculos se abran. Es mucha paciencia. Voy llevando mi cuerpo un poquito hacia atrás. Voy empezando a llevar mi pie más, mi pierna más hacia mí. Voy cerrando más ese compás. Por lo tanto, mi mano va a poder alcanzar mi muñeca. Voy cerrando más, 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 más. Aquí puedo hacer mi mudra de concentración. Y voy alargando más en esa conciencia. Flexiono codos. Y le voy permitiendo al cuerpo abrir más. Y entrar más profundo en la postura. Una vez que tengas la postura de acuerdo a tu condición y a lo que te está pidiendo tu cuerpo, recuerda que cada uno de nosotros construimos nuestra propia práctica de yoga. Vamos a permanecer un minuto. Voy llevando más, mi pierna más larga. Mirada al frente, mucha concentración. Serenando los pensamientos. Para profundizar más, dar espacio. Excelente. Voy deshaciendo. Nuevamente tomo la planta de mi pie. Flexiono. Estiro mi pierna. Y estiro mi pierna izquierda. Restablecemos aquí. Espalda larga. Nuevamente regreso a Dandasana. Mirada al frente. Hombros lejos de tus orejas. Inhalo. Vamos a darle un descanso a nuestras lumbares. Les voy bajando. Alarga tus cervicales. Tu mirada lleva hacia tu pecho. Antebrazos. Al tapete. Una respiración aquí. Para replicar ahora del otro lado. En mi siguiente inhalación, deslizo mis manos por mi tapete y me incorporo. Ahora voy a flexionar. Llevar hacia atrás mi pierna derecha. Saco un poco mi gemelo para darle espacio a mi rodilla. Espalda larga. Y ahora vamos del otro lado. Es completamente normal que de un lado salga y del otro no. O que de un lado se facilite más que de otro. Es completamente normal. Voy a tomar nuevamente la planta de mi pie. Voy a ir estirando. Kronchasana. Aquí estoy perfectamente bien. Esta es la postura. Digamos la postura original. La clásica. Sin profundizar tanto. Me tomo aquí. Un par de respiraciones. Voy comenzando. Preparando para profundizar más. Recuerda, es opcional. Como sientes la postura. Respira la postura. Lleva tu mirada hacia el dedo gordo de tu pie. Voy llevando mi pie más hacia atrás. Voy hacia atrás un poco con mi espalda. Voy flexionando mis codos. Permitiendo, dando espacio. Voy ahora a enganchar. Engancho. Coloco mi mudra. Voy llevando mi pierna más hacia mí. Y profundizando cada vez más. Recuerda que si quieres corregir, hazlo. Las posturas son orgánicas, no son estáticas. Inhalo y exhalo. Aprender a relajar. A escuchar el cuerpo. A que se exprese. Dando más espacio. Más, más, más. En esa conciencia. En este punto puedes llevar tu mirada al frente para no forzar tanto. Si estamos ya entrando más profundo. Esta postura se recomienda que iniciemos un minuto por lado. Excelente. Suelto mis manos. Nuevamente tomo la planta de mi pie. Flexiono mi rodilla y voy bajando. Extiendo mi pierna. Regreso nuevamente a la postura con la que comencé. Dandasana. Espalda larga. Inhalo. Brazos a los costados. Lleva tu mirada hacia tus manos. Hacia los pulgares. Exhalo. Abre tu compás. Tus pies están en flex. Llevo mis antebrazos en dirección al tapete. Mirada. Hacia el tapete. Vamos a quitarle un poco de carga al cuerpo, a nuestras caderas. Me tomo aquí dos respiraciones más. Inhalo. Exhalo. Voy extendiendo mis brazos, llevando más mi pecho en dirección al piso. Y ahora, con las yemitas de mis dedos, extiendo más mis brazos y voy a llevar mi frente al mat. Me tomo aquí un par de respiraciones más. Voy caminando. Nuevamente mirada al frente. Camino con mis manos para incorporarme. Cierra tu compás. Flexiono rodillas. Dejo mis rodillas al ancho de mi cadera. Y voy a bajar mi frente. Manos a los costados. Relajo. En mi siguiente inhalación, voy llevando mis pies más cerca para abrazarme. Tómate a tus codos y llevo nuevamente la frente a mis rodillas. Alarga tu espalda. Para compensar el trabajo de la postura. Excelente. Nuevamente llevo mi mirada al frente. Me incorporo. Y nos acostamos en Shavasana. Para recibir, cerrar aún más los beneficios de las posturas que acabamos de realizar. Recuerda que el sugerido es abrir tus piernas al ancho de tu tapete. Manos mirando. Palmas de tus manos mirando hacia arriba. Cierra tus ojos. Inhalo. Exhalo. Comenzando nuestro viaje de relajación. Desde los deditos de nuestros pies hasta nuestra coronilla. Tu cuerpo se siente cada vez más fusionado. Con la tierra. Con la tierra. Recuerda que puedes quedarte en Shavasana el tiempo que tú consideras necesario. Los beneficios de la tierra. En la tierra. Ven our. Recuerda que te amase totalmente. Fuidas. HomControdita. En el que se coastera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.